Buenas noches, queridos amigos de EBTB, bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Brangé, transmitiendo temporalmente desde Barcelona, España. Y justamente mis invitados de esta tarde están en Barcelona, España. Son ellos Claudia Calderón y Luis Miguel Bucci, dueños del Rincón de la Abuela. Un restaurante que empezó, bueno, con dos inmigrantes que pensaron que pudieran ejercer sus profesiones aquí en España y que la vida les hizo así. Bienvenidos ambos, qué gusto tenerlos en el programa en la tarde de hoy. Gracias Carolina, gracias por tu invitación. Gracias Carolina por la invitación. No, encantada de verdad. A ver, hay un poema del poeta francés Edmond Daracu, que dice que partir es morir un poco, porque es morir a lo que se ama. Ustedes ya tienen 21 y 20 años respectivamente en Venezuela. Primero llegó Luis Miguel, después llegaste tú, Claudia. ¿Qué sienten que es cierto eso de que partir es morir un poco? Empiezo contigo, Claudia. Pues el poeta tiene razón, porque deja, tienes que, tienes tu corazón y se divide en dos. Entonces empiezas a enraizar en las nuevas tierras, pero dejas raíces en tu antigua tierra, la que siempre te llama. Entonces, claro, tú te sientes entre dos aguas que dices, vale, en mi tierra natal desearía estar, pero no tengo oportunidades, y en donde tengo oportunidades, debo empezar a crecer y enraizar. Y es duro, porque mueren muchos sentimientos, mueren muchos sentimientos y mueren también muchos recuerdos, también. ¿Qué sientes tú, Luis? A ver, como dice la, no, que Nadine es profeta en su tierra, ¿no? Cuando salimos fuera, vamos dejando, es verdad, dejamos una parte de nosotros en nuestra tierra, y luego aquí vamos creando nuevas amistades. Tus amistades fuera se te hacen, se convierten en tus hermanos, en tus primos, y de todas las nacionalidades, y en tu familia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como algo en común. Y la gente nacional, ¿no? El de aquí, el catalán, o donde vayas, también se hace parte de tu familia. Llega un momento que ya te sientes como que estás aquí, y se te olvida de que vienes de otro país, ¿no? De que vienes... Pero claro, cuando ya, en el caso de nosotros, como estamos en un restaurante venezolano, siempre tenemos la conexión con nuestra gente en todos los aspectos, ¿no? Siempre te hablan de algo, de los sucesos de Venezuela, de venezolanos que están fuera, cómo van creciendo y se van desarrollando, cómo van emprendiendo, que es lo que yo siempre le llama la atención al español acá, que nos dice, prefiero que ustedes, todos los venezolanos, siempre están pendientes de montar algo, de hacer algo. Yo le digo, pero es que eso lo llevamos en la sangre, como lo llevamos como en nuestra carga genética. O sea, que estamos en un sitio trabajando y estamos viendo siempre como un negocio. Como que, bueno, mira, y si hago esto, y si hago lo otro. Eso es eso, porque en Venezuela la gente no es así, la gente todavía esperando que le regalen cosas. Sí, porque es un país que se ha hecho inmigrante, quizás llevamos como ese gen de siempre querer trabajar, no estar parado, de estar, surgir y no quedar. De ser emprendedores. Que es difícil ser empleado, porque uno siempre viene de una familia que han sido empresarios, que han tenido negocio y uno dice, bueno, y esto de pasar de familia con negocio a empleado, pero no sirvió, no te sirve de experiencia. Lo importante es apreciar. Tú como administrador de empresa, Claudia como ingeniero de sistema, a decir, ok, no vamos a trabajar en nuestras profesiones, vamos a cocinar. ¿Cómo fue eso? Eso fue algo curioso, porque nuestra hija estaba pequeña, y Claudia que estaba con los antojos de las ayacas, me dice un día, tengo ganas de comer ayacas, estaba, bueno, estaba pequeña, estaba embarazada, y ella me dice, tengo ganas de comer ayacas, y digo, Claudia, yo lo único que me acuerdo cuando llegaba, era de amarrarlas y ver a mi mamá que duraba tres días haciendo el guiso, y ella como hace italiano, la hacía tipo ragú, ¿no? Y le quedaba así como una salsa de ragú, y entonces Claudia dice, bueno, yo de mi madre me acuerdo de mi mamá, como lo hacía también. Entonces, a la final las empezamos a llamar, que es un poco lo que contábamos anteriormente, y empezamos como a fusionar, ¿no? Esa receta de mi suegra con la de mi madre, más la habilidad que tiene Claudia para cocinar. Y empezamos, e hicimos como 30 ayacas, ¿no? 30 ayacas, se comió una, la devolvió y no quiso más. Yo venía todos los días del trabajo y veía las ayacas. Me comí, estuve como una semana comiendo ayacas, y llegó un día que le... ¿No te gustó, Claudia? ¿Qué pasó con esa ayaca? Cuéntame. Si eres madre, si eres madre, y sabes el tema de los antojos, ¿sabes cómo es el tema? ¿Te antojas de comer algo? Yo nunca me antojo, muérete. Yo tuve tres hijas y jamás estuve... El antojo que tenías de comer ayaca me causó tanta ansiedad que me la devoré. Y claro, al comerla tan deprisa, obvio que te da una indigestión, la devuelves y la aborreces, aborreces la comida. Sí, y fue curioso porque ella me dice, ajá, y yo le decía, pero ¿y qué vamos a hacer con todo esto un poco de ayaca ahora? Y empezamos a darla entre nuestros conocidos amigos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, que ellos le llaman tamal. Para ellos es un tamal. Sí. Y le empezó a gustar y nos decían, hazme cuatro, hazme cinco. Hazme más. Y empezamos a vender así ayaca. Y empezó a hacerse una red de negocio. Una red de negocio. ¿Vale? Y me empezaron a conocer Claudia, la venezolana, los venezolanos que hacían ayaca. Pero anteriormente, Carolina, no existían las redes sociales. Bien, te estoy hablando de eso hace 19 años. 18 años no había redes sociales. Cuando mucho habían foros. Foros o te publicabas en alguna página de estas de... Había Facebook, pero no era tam, tam. El boca a boca entonces que se transmitió. O sea, mira, hay una venezolana que hace unos tamales. Los tamales, sí. Fue el primero, como toda publicidad, el boca a boca. Bien, la gente se fue transmitiendo y nuestra comunidad venezolana era muy pequeña. Anteriormente en Barcelona, te estoy hablando hace 20 años o 19 años, éramos menos de mil personas en toda Cataluña. Imagínate, nos reuníamos en el parque, en el parque central de la Ciudadela, en Barcelona. Nos reuníamos allí. Y allí, pues, era como un... Era una emoción, era una emoción. Entonces, claro, no existían restaurantes como tal venezolano. Y empezó el tema, vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa. A identificar el canal. Ya venimos con Claudia Calderón y Luis Miguel Bucci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!